hola amigos youtube bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy tenemos el 76 77 de construye la ferrari a escala 1 a 8 de panini collection vamos con el 76 vamos a abrirlo bueno aquí está la revista tenemos el respeto por el canon el progreso del cangrejo el paso a paso cuidadosamente reproducidos los detalles de las salpicaderas en 1992 456 gt porque vamos al paso a paso nuevamente esto las piezas contiene en esta ocasión vamos a ver porque en esta ocasión tenemos el detalle de la salpicadera derecha a izquierda así como tornillos tipo cannes paso número uno invierte el modelo e instala la red tomó 74 y el detalle de salpicadera izquierda 2 en el modo sugerido por la ilustración ok vamos por la pieza porque ya estamos aquí se supone que vamos a poner la rejilla ahora no sé cuál es cuál por ahí esto va vamos a ponerlo muy bien paso 2 con dos tornillos tipo cada puedes fijar definitivamente el detalle izquierdo al modelo y estos chicos ya tenemos lo que es este fascículo completo espero que se aprecie 1 aparte está listo vamos con el siguiente fascículo fascículo 77 vamos a abrirlo este tipo tiene el fascículo una nueva familia el ayuno terminó paso a paso estudiados a la perfección los grupos ópticos delantero para los paros delanteros en 1993 348 gtb gts spider vamos al paso a paso estas son las piezas vamos a abrirlas lo que tenemos en esta ocasión es el grupo óptico delantero izquierdo y derecho tenemos los cables con leds y tornillos paso 1 conecta el enchufe de los cables a la toma cuadriculada amarilla del tablero de control después lleva el led del grupo óptico delantero derecho colócalo al final de los cables amarillos y naranjas a su posición inserta el led en el grupo óptico derecho y coloca este último en su ubicación correcta utilizando dos tornillos tipo m lo que tenemos aquí esto es el cable vamos a colocar esto en su posición ok, nuevamente tenemos aquí esto es el cable ahora dice que es el amarillo y naranja que van al derecho y este es el derecho ahora pero yo creo que va primero por abajo no no sé, yo creo que lo mejor sería estar por aquí voy a colocarlo así voy a ponerlo aquí y voy a colocarlo así y esto se lleva aquí y se lleva aquí chicos, ya terminé espero que se alcance a ver acá lo vemos del otro lado ahí están lo que son los los faros no los puedo prender porque todavía no viene esa parte para prenderlo pero bueno ok ya tenemos eso eso va a ser todo por este momento vamos a ver qué es lo que contiene en la colección hasta ahorita bueno lo que contiene en la colección ahorita es toda esta parte ya del chasis y de la carrocería todas las puertas el interior el frente con su capó su sistema de aire su maletero la parte de la dirección sus asientos instrumentos volante amortiguadores delanteros sus puertas su fascia y aquí está la parte del motor la parte trasera que contiene toda la parte del motor todo lo que incluye lo que es el motor su escape también la parte de amortiguación trasera sus llantas sus frenos traseros parte del chasis trasero esto va más o menos aquí así tenemos sus cuatro ruedas dos delanteras y dos traseras también está lo que son sus laterales como hay unos sistemas de aire laterales son parte de la carrocería esos salpicaderas salpicador salpicaderas traseras las que si estas no se como colocarlas sé que van aquí pero no sé exactamente como como meterlas creo que va algo así así creo que sí le vamos a incitar me interesa ok voy a buscar decir más o menos ahí ahí está el carro ya va bastante avanzado yo diría si bueno eso va a ser todo chicos espero que este video te haya gustado si es así recuerda dejar tu like suscribirte compartirlo recuerda que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto